¡Sobreviviremos 100 días con un Tri-Titan en GTA V! Fusionaremos a Camera Titan, Spieger Titan y Tibi Titan. Enfrentaremos a Skibidi Serpiente, Skibidi Oscuro, Skibidi Emperos. Mejoraremos a Tri-Titan Mejorado y lucharemos contra Skibidi Jefe Definitivo. Ya casi estaría terminado, señor. Unos últimos arreglos. Y usted será el ser más poderoso del universo. ¡Con esta forma ese cameraman nunca podrá pararme! ¡Yo dominaré el mundo! Oye, Tibi Titan, he tenido una sensación súper extraña. No sé muy bien, pero por ahora será mejor que derrote a Spieger Titan infectado. Y tú encárgate de Skibidi Spider. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo así! ¡Nos hemos convertido en Camera Titan mejorado! Aunque esa sensación de antes ha sido muy rara, demasiado rara. Es como si todo fuese a salir bastante mal. No tengo ni idea, pero ahora pelaré por sacar al parásito Spieger Titan. ¡Maldita sea! ¡Vaya golpe! Nadie dijo que esto fuese a ser fácil. ¡Pero yo te traeré de vuelta, amigo mío! ¡Llévate esta! ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha ocurrido? Tranquilo, ya estás bien. Skibidi te había infectado con uno de sus parásitos. ¡Pero ahora ya eres libre! ¿Cómo está por aquí la fiesta? ¡He conseguido acabar con esa araña! ¡Y veo que has vuelto Spieger Titan! ¡Estamos ganando la guerra! ¿Cómo os atrevéis a acabar con mis Skibidis? Skibidi jefe, ¿pero qué te ha ocurrido? Digamos que ahora soy perfecto. Y os lo demostraré acabando con los tres a la vez. ¡Puedo sentir un aura 10 millones de veces más poderosa que nunca! Así que puede ser que esto es lo que estaba sintiendo. ¡Qué Skibidi Toilet jefe! ¡Se estaba acercando! ¡Ah, rayo láser! ¡Maldita sea! ¡No le hace nada! ¡Ah, maldita sea! ¡Qué fuerte! ¡No puedo huir! ¡Es súper rápido! Como esto sigue así, va a conseguir derrotarme. ¡Hay que aplastarle! ¡Golpeemos los dos a la vez, Spieger Titan! ¡Vamos! ¡Golpeemos los dos a la vez, Spieger Titan! ¡Vamos! No creo que podamos aguantar mucho más tiempo peleando contra esta tremenda bestia. ¡Hay que hacer algo! ¡Necesita información! ¡Es urgente! Dime, ¿cómo está yendo el experimento? ¡Se ha completado ya! ¡No, señor! ¡Ya casi está terminado, señor! ¡Muy pronto! ¡Nacerá la criatura más poderosa! ¡Le mantendré informado, señor! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Actualmente el laboratorio está lleno de Speakerman, TV-man y Cameraman! ¡Todos están esperando al nacimiento de la criatura suprema! ¡Y cuando lo haga, nos salvará de los Skibit y Toilet! ¿Qué haces aquí? ¡No se puede pasar! ¡A menos que tengas autorización directa! ¡Soy el encargado de informar a los tres grandes titanes de cómo va el experimento! ¡Oh, bien! ¡Entonces puedes pasar! ¡Ha llegado el momento! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Son titanes de tamaño inferior! ¡Con ellos se realizará la fusión para crear la criatura más poderosa de todas! ¡Su nombre será el Tri-Titan! ¡Que comience la fusión! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando, señor? ¡Necesitamos más potencia! ¡Todos prestad vuestra energía! ¡Yo también lo haré! ¡Aaah! ¡Aunque todos muramos, tiene que aparecer! ¡Aaah! ¡Yo, Tri-Titan! ¡Acabaré con todos los Skibidis! ¡Lo hemos logrado, Tri-Titan! ¡Derrótalos a todos! ¡Nos hemos convertido en el Tri-Titan! ¡Así que vamos a buscar a esos Bateres sucios! ¡Si los vamos a reventar! ¡No va a quedar ninguno! ¡Tienes 20 segundos! ¡Van a dejar un like y suscribirte al canal! ¡Y pon en los comentarios, Tri-Titan! ¡Y si lo consigues, te convertirás en el Tri-Titan! ¡La fusión más poderosa! ¡Compra mi libro, Tecalo y El Último Poder y aparecerás en mis vídeos! ¡Así que date prisa! ¿Qué están haciendo esos Skibidi Toilets de allí al fondo? ¡Están destruyendo todos los coches! ¡Voy a demostraros el porqué no hay que meterse conmigo el Tri-Titan! ¡Soy la fusión de los tres Titanes más poderosos como era Speaker y TV-Man! ¡Así que no hay Skibidi que pueda pararme! ¡Fuera! ¡No me va a hacer falta utilizar todas mis técnicas para destruiros! ¡Pero quiero divertirme! ¡Así que probad esto! ¡Quieres un tren! ¡Pues os llevo de camino de vuelta a vuestra base estúpida! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién os ha dado permiso para golpearme con las vagones del tren? ¡Sois unos cerdos! ¡Me parece que no estaba equivocado, Rayo Destructor! ¡Nunca más os atreváis a aparecer! ¡Por aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ninguno de vosotros sería capaz de hacerme ningún rasguño! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Tengo que informar al jefe! ¡Señor, los Cameramen! ¡Han creado una bestia super poderosa! ¡Y ha acabado con nuestros Skibidi más poderosos! ¡¿Cómo se hace llamar esa bestia?! ¡Es el Tri-Titan, mi señor! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Con que el Tri-Titan! ¡Que dé comienzo el experimento cero! ¡No habrá ningún ser en este mundo capaz de derrotarlo! ¡Solo un poco más! ¡Ya puedo verlo! ¡La civilización! ¡Hemos encontrado la ciudad! ¡Hay que ayudar cuanto antes! ¡Sácame a la Titana, a Spieger Titán! ¡Aunque fíjate! ¡Todo está infectado de Skibidis! ¡Hormiguitas, vengo a pisotearos! ¡No sois nada más que un estorbo! ¡Dejad tranquilos a los humanos misiles destructivos! ¡Son tan pequeños que cuesta muchísimo verlos! ¡Pero una vez que los localizas! ¡Es facilísimo aplastarlos! ¡Quitad de mi camino, sucios! ¡Ninguno de vosotros es rival para mí! ¡Miraos, dais pena! ¡Estáis completamente debilitados! ¡Y yo no puedo parar de reírme al veros! ¡Morid! ¡No, si yo te lo prohíbo! ¡No puedo creerlo! ¡Trititán! ¡Has venido! ¡Así que atacando por la espalda! ¡Muy digno de un perdedor! ¡Titanes, vosotros encargaos de proteger la ciudad de los esquividis! ¡Yo destruiré a este tipo! ¡El cobarde eres tú por querer acabar con los más indefensos! ¡Pero no te preocupes porque estoy aquí para destruirte! ¡Maldita sea, qué rayo láser! ¡Pero el mío es más fuerte! ¡Chau, llévate esta! ¡Porque te pongas una corona extraña en la cabeza no quiere decir que seas más poderoso! ¡Aunque sí es cierto que sus ataques se han incrementado muchísimo más que antes! ¡Pero eso no me va a detener, maldito! ¡Lluvia de explosiones, una detrás de otra! ¡No me vas a ganar! ¡Maldito seas, trititán! ¡Yo era el más poderoso de todos! ¡Pues eso se ha acabado! ¡Prepárate para desaparecer! ¡El único que caerá serás tú! ¡Maldición, qué fuerte! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy el emperador del terror! ¡Esquividi, emperor! ¡El jefe está herido, pero la próxima vez no quedará así! ¡Yo mismo te destruiré! ¡No huyas, cobarde! ¡No me lo creo! ¡No hay manera de conseguir atraparle! ¡He estado a nada de derrotar a Skividi y Toilet, pero se lo han llevado! ¡Aunque la próxima vez no quedará así! ¡Señor, seguiremos protegiendo la ciudad! ¡Es lo mínimo que podemos hacer! ¡Con que un nuevo Skividi, emperador! ¡Tengo ganas de derrotarlo yo mismo! ¡Por fin te tengo delante, jefe de los sucios! ¡Voy a acabar contigo! ¡Insolente, cómo te atreves a llamarnos así! ¡Voy a acabar contigo! ¡Así que Trititán no se equivocaba! ¡Has vuelto a la ciudad como él dijo! ¡Pero no va a hacer falta que él venga, ya que yo mismo te derrotaré! ¡Vas a probar las explosiones de mis altavoces! ¡Aunque supuestamente seas la criatura más poderosa, eso no importa! ¡Ya se han reído de mí bastantes veces! ¡No voy a perder, maldita sea! ¡Vaya golpe! ¡Tengo que ganar, sea como sea! ¡No permitiré que toques! ¡A mis amigos! ¡Esta vez podremos acabar nuestra batalla! ¡Esta vez no vas a huir, Toilet emperor! ¡Tuviste que llevarte a tu jefecito de vuelta a casa! ¡Quería dormir! ¡Parece que tenías sueño porque saliste corriendo! ¡Pero no te preocupes! ¡Esta vez no voy a dejar que te escapes! ¡Voy a utilizar el máximo poder del Trititán y darte lo palizo más grande! ¡Qué golpes pega! ¡Cómo se nota que el Toilet emperor es la modificación de un Skibidi! ¡Es su máxima exponencia de poder! ¡Pero yo, el Trititán, soy más poderoso! ¡Los tres titanes más fuertes unidos en uno! ¡En serio, ¿crees que vas a ganarme? ¡Jamás! ¡Me niego! ¡Me niego a perder! ¡Misiles! ¡Atacadlet! ¡Oh, chaval! ¡Qué explosiones! ¡Trititán es una tremenda locura! ¡Tengo una sensación bastante extraña! ¡Hay una serpiente saliendo de la tierra! ¡Es un Skibidi serpiente! ¡Acabaré contigo! ¿Qué es esa serpiente? ¡Otro Skibidi super poderoso! ¡Estos báteres asquerosos no paran de crear más y más bestias gigantes! ¡Así que junto al Trititán protegeremos toda esta ciudad! ¡Para que los humanos y los cameramens podamos estar a gusto! ¡Anda televisiva! ¡El problema es que esta bestia puede meterse por la tierra, chaval, y volver a atacarnos por la espalda! ¡Tenemos que buscar un sitio alto para que no nos ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube arriba del edificio! ¡Ahora qué, serpientita! ¡Ven aquí arriba! ¡Ya no puedes meterte por el suelo! ¡Sal volando por los aires! ¡Explosión televisiva! ¿Cuántas ondas televisivas puedes aguantar? ¿A dónde vas? ¡No huyas! ¡Ven aquí, serpientita! ¡Te seguiré hasta el fin del mundo! ¡No me lo creo! ¡Voy a tener que marcharme! ¡Tivititán va detrás de ese toilet serpiente y parece muy problemático! ¡Lo siento, pero ya continuaremos nuestra batalla! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Se dirige a la base de la resistencia anti-esquividis! ¡Tengo que detenerle! ¡Ven aquí, serpientita! ¡No puedes estar en ese sitio! ¡La base de la resistencia anti-esquividis es un sitio sagrado! ¡No dejaré que te acerques tú! ¡Vengo por ti, serpiente de hojalata! ¡No te portes mal! ¿Quién te ha dado permiso para acabar con la resistencia y también con mi amigo? ¡Te voy a estirar de esa cola y lanzarte por los aires! ¡Dios, chaval! ¡Este bicho es más fuerte de lo que parecía! ¡Pero no me vas a poder ganar a mí! ¡Por mucho que quieras! ¡Voy a hacer que te marches! ¡Ya de ya! ¡Rayo lo sé! ¡Fuera! ¡De mi vista, gusano! ¡Gracias por ayudarme, Tri-Titán! ¡Esa criatura era demasiado poderosa! ¡Pero qué te ocurre! ¡Te veo algo debilitado! ¡He estado peleando mucho y estoy muy cansado! ¡Mis energías cada vez son menores! ¡Así que necesito vuestra ayuda! ¡Cámeramén, Speaker, Titán y tú! ¡Necesito que protejáis la ciudad y a todo el mundo! ¡Mientras recargan mi energía en el laboratorio! ¡Sí, señor prometido! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy aquí! ¡Hey! ¡¿Qué es eso de allí?! ¡Un esquividito y led con retrete oscuro! ¡Vengo buscando un recipiente poderoso! ¡Para poder parasitarle! ¡Veamos si alguno de vosotros merece algo la pena! ¡Tornado oscuro! ¡Definitivamente vosotros no! ¡No valéis para nada! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Es que no hay nadie poderoso en este sitio! ¿O qué? ¡Pues os absorberé a todos! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves a acabar con los Speakerman? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por fin he encontrado a alguien poderoso! ¿Cómo puede ser que un esquividito y led tan pequeño haya podido acabar con tantos Speakerman? Bueno, no importa porque nos hemos convertido en Tibity tan mejorado. Así que vamos a reventarlo. Aunque espera, no consigo verlo por ninguna parte. ¡Es demasiado pequeño! ¡Vamos a tener que transformarnos en nuestra forma de Titán más pequeña! ¡Con esta forma será mucho más fácil golpearle, maldita sea! ¡No vas a conseguir absorberme tan fácil como hace para esconderse tan rápido! ¡No hay manera de verle de ninguna forma! ¡Tiene que haber algo, alguna manera de poder detectar sus pasos y dónde se encuentra! ¡Claro, ya sé! ¡Atacaré a todas partes! ¡Seguro que de esa forma conseguiré darle! ¡No, no, no, no! ¡Me está dando una paliza a mí! ¡Activity tan mejorado! ¡Imposible! ¡No te lo voy a permitir! ¡Ni de broma! ¡Vas a ganar al jefe de los Tibimans! ¡Soy el más poderoso de todos! ¡Desaparece! ¡Estoy bastante cansado, pero te remataré con mi onda de televisión máxima! ¡No has conseguido golpearme! ¡Y estás muy debilitado! ¡Ahora te infectaré! ¡Ahora sí! ¡Tengo el cuerpo perfecto! ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Tibimen! ¡Cómo te ha ido! ¡Espera! ¿Qué te ocurre? ¡Te ves mucho más diferente! ¡Ada! ¡Algo raro ha tenido que ocurrirle a Tibimen! ¡Maldita sea! ¡Tiene la cara súper extraña! ¡Parece que le han infectado! ¡Ya nos infectaron a nosotros una vez al Titán Speakerman! ¡Así que ahora es el momento! ¡De que nosotros salvemos a nuestro amigo! ¡Tenemos que usarlo todo, chavales! ¡Me parece que esa forma es de las más poderosas que he visto nunca! ¡Tibititán ha incrementado su fuerza por tres! ¡Pero a qué precio! ¡Ya no está entre nosotros! ¡Vas a probar el sonido de los altavoces más poderosos! ¡Seguro que esta frecuencia tiene que sacar el parásito que tiene dentro! ¡No! ¡No lo consigue! ¡Qué poderoso! ¡No puedo vencerle! ¡Señor! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Han infectado a Tibititán y a Spiker necesita ayuda! ¡Skibidi bom 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 yes yes! ¡Skibidi bom bom dip dip! ¡Skibidi, skibidi, 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 skibidi! ¡Soldados! ¡No podéis veniros atrás! ¡Los Skibidi cada vez están tomando más posiciones! ¡Pero nosotros somos más fuertes! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Ganaremos! ¡Que comience la fiesta! ¡Aaah! ¡Yo! ¡Hasta que Tri-Titán no vuelva! ¡Tendremos que defender nosotros! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Voy a matarte! ¡Púdrete en el infierno, Skibidi maldito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Error! ¡No vuelvas a molestar a mis amigos! ¡Cameramen, has venido a salvarme! ¡Soy patético! ¡Yo solo no he podido hacer nada! ¡No te preocupes, Spikertitán! ¡Lo has hecho bien conteniéndole! ¡Ahora yo me encargaré de traer de vuelta a nuestro amigo! ¡Qué divertido! ¿Crees que vas a poder ganarme? ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos cómo de fuerte dicen que eres, Kameramen! ¡Mientras Tri-Titán no está aquí, yo soy el más poderoso de esta ciudad! ¡Y lo seré aún más sabiendo que has controlado a Tibimen, mi amigo! ¡Para hacerle daño a los Kameramen, Tibimen y Spikermen! ¡Debo de proteger la ciudad, sea como sea, de jefes, Kibid y Toilet de ti! ¡Y de todos los sucios váteres asesinos! ¡Dúchate, guarro, que huele esa caca! ¡A ver si esto te refresca! ¡Eres muy divertido, quiero ver esa cara! ¡Cuando muerdas el polvo! ¡Onda televisiva, múltiple! ¡Veamos cuántas ondas de televisión eres capaz de aguantar! ¡No puedo soportar mucho más! ¡Creo que voy a desmayarme! ¡Esto se ha acabado! ¡No, no, no! ¡Me niego! ¡No perderé a ningún amigo más! ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Estaba peleando contra un Skibid y súper raro! ¡Y creo que me infectó! ¡No te preocupes, amigo! ¡Ya estás a salvo! ¡Tengo que huir cuanto antes infectar a otra criatura poderosa! ¡Tú no te escapas! ¡Se acabó Skibid y oscuro! ¡Cuándo va a volver Trititán nosotros solos! ¡No podremos aguantar mucho tiempo! ¡Él me dijo que le esperásemos! ¡Pero ya ha pasado muchos días! ¡Espero que no le ocurra algo! ¡Si esto sigue así, llegan muchos más Skibid y estaremos acabados! ¡Trititán, ¿dónde estás? ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Estáis completamente acabados! ¡No parece que vuestro amiguito vaya a venir! ¡Trititán se ha rendido en nuestro poder! ¡No! ¡Él dijo que vendría y yo le creo! ¡Leemos los tres juntos! ¡Perdonad por la tardanza! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Yo me encargaré de vosotros tres a la vez! ¡Has vuelto Trititán! ¡Es increíble su forma mejorada! ¡Ahora tiene cinco cañones! ¡Tres en medio! ¡Y dos arriba! ¡Además que su televisor se ve mucho más poderoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Creía que te habías rendido! ¡Has hecho mal en venir a por nosotros! ¡Somos tres Skibid y tú solo eres uno! ¡Os demostraré que yo solo puedo acabar con los tres a la vez! ¡Oh, chaval! ¡Qué tremenda locura! ¡Esta batalla va a ser la más complicada y épica de todas! ¡Me he enfrentado muchas veces a vosotros pero los tres a la vez! ¡Esto se ve muy divertido! ¡Ven aquí Skibid y jefe! ¡A eso le haces llamar tu forma definitiva! ¡No te rías de mí! ¡Esto es una verdadera forma definitiva! ¡Serpientita! ¡Voy a estrangularte como si fueses una culebrilla! ¡Tú no eres rival contra mí! ¡Toyle temperor! ¡Has hecho mucho daño a mucha gente y eso! ¡No te lo voy a perdonar! ¡Nunca desaparece! ¡De mi vista a misiles antiblindados! ¡Maldito seas TRE TITAN! ¡Y tú Skibid y jefe! ¡No tengo palabras para describirte! ¡No quiero volver a verte! ¡Nunca más! ¡Se acabó! ¡Todos vosotros estáis derrotados! ¡Hemos derrotado a Skibid y jefe y su oído! ¡Bien días como el TRE TITAN! ¡Bien días como el TRE TITAN!